El próximo 1 de junio vamos a sacar adelante nuevas acciones, un nuevo plan nacional anti-extorsión que tiene tres componentes fundamentales, va a ser duro, va a ser difícil. El problema es complejo, pero podemos ponernos metas de corto, mediano y largo plazo y aspirar a que ningún salvadoreño pueda ser obligado a pagar ninguna cantidad de dinero más allá de sus obligaciones con el Estado.